Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Añan de Yarañe e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país seguimos rezando e implorando por nuestra nación por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Todas las programaciones de Ñandellar Añee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Y porque la palabra es pan de vida les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añee Con el apoyo del supermercado San Cayetano Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añee Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos en los cursos anteriores sobre San Marcos estábamos hablando de esta teología tan interesante nosotros hablábamos de los hombres en el lugar maldito decíamos cuál es el lugar maldito sería justamente Jerusalén ¿por qué? y porque Jerusalén rechaza, rechaza directamente a Jesús fíjense en todo momento, en toda circunstancia de que Jesús entra a Jerusalén se encontrará en un lugar que le rechaza continuamente a Jesús lo rechaza nosotros hablábamos en el curso anterior sobre ese judaísmo que acude a Jesús hay un judaísmo que acude a Jesús pero no acude como decimos nosotros y entendemos con buenas intenciones no son las buenas intenciones sino que una intención más bien de mirar, cuestionar para eso acuden a Jesús de mirar un poco cómo es, este viene a sacarnos nuestro soquete decíamos nosotros, nuestro puchero porque si Él es el Mesías así como Jesús se está presentando ciertamente nosotros como doctores de la ley sacerdotes del templo escribas y todos los movimientos religiosos no tendrían ya razón de ser ¿por qué? y porque apareció el Mesías y todos tendríamos que subyugarnos ¿verdad? a la enseñanza al poder del Mesías pero incluso nosotros sabemos ¿verdad? que este Mesías es bastante exigente Jesús y también bastante contradictorio de lo que nosotros estábamos leyendo por lo menos en el Antiguo Testamento pero ciertamente que cuando ahí le cuestionan sobre la autoridad sobre su autoridad a Jesús aparece la figura ¿verdad? de Juan el Bautista cuando se les pregunta ¿a ustedes qué dicen? eso es Juan el Bautista ¿era enviado por Dios o era solamente de los hombres? ¿verdad? les dice y ellos dicen que no saben ¿por qué? porque tampoco se quieren jugar nadie se quiere jugar nadie quiere perder su pucherito prefiero no mal estatus quo y que siga así la situación Jesús sin embargo no quiere de esa manera no quiere entonces ya hay ni frío ni calor ni frío ni calor o lo uno o lo otro pero bien entonces definido y entonces así vemos que con respecto decíamos a los judíos los judíos y los fariseos sucede lo mismo que había sucedido también con los doctores de la ley vienen decididamente para enredar a Jesús la postura inicial es servil y aduladora ¿viste? comienzan con eso nosotros sabemos mira como como le va a decir ¿verdad? este cuando se presenta allí que ellos saben muy bien que usted señor Jesús usted señor no le dicen Mesías ni le van a decir usted sabe de todo usted está siempre ahí con la palabra en la boca que usted siempre está dando respuestas positivas pero ahora te queremos hacer una preguntita es lícito ahí está pagar el impuesto al César le están metiendo en un enredo político pero Jesús ciertamente que va a salir muy bien también de esta pregunta que le están haciendo sus picaz ¿verdad? en la vida Jesús es el maestro que sin mirar el rostro de los hombres sin hacer distinciones enseña con veracidad el camino de Dios enseña con veracidad el camino de Dios con esta postura introducen la trampa la pregunta capciosa apta para un tiempo de tensión con el César es apta entonces para un tiempo de tensión con el César es lícito dar tributo al César es lícito dar tributo al César pero es una pregunta capciosa ¿verdad? en una situación y en un tiempo del contexto histórico que era bastante peligroso ¿verdad? porque había una tensión con Roma es una trampa bien echada en la que no le interesa tampoco la enseñanza de la verdad sino la respuesta que compromete a Jesús no es tanto entonces escuchar si está bien o está mal lo del este del pagar los impuestos ¿verdad? al César sino que aquí es más bien conocer cuál es la respuesta de Jesús que sea una respuesta comprometida los saduceos también se acercan a Jesús vamos a ver ahora este grupo vienen como sabios a dejar en ridículo al rabí de Nazaret claro ellos le quieren entonces porque ellos saben todo entonces este tipo con qué autoridad viene y además quién le enseñó de qué escuela es a qué universidad se fue de tal Jesús de Nazaret etcétera etcétera o sea vienen con todos los humos encendidos ¿verdad? son portadores de una tradición del Antiguo Testamento toda una tradición que traen consigo la más genuina de Israel la más genuina de Israel están en conflicto central con la Iglesia directamente entonces con estos judeocristianos con los primeros cristianos estamos en conflicto directamente es un ataque frontal al núcleo mismo de la Iglesia si Jesús no ha resucitado dirá Pablo nuestra predicación y nuestra fe están vacías es decir el ataque va contra la resurrección solamente uno un escriba reconoce el bien enseñar de Jesús conforme a la ley dijimos hace rato ¿verdad? estamos en el capítulo 12 del 28 en adelante ¿verdad? es aquí donde le dice un escriba que los oyó discutir al ver que les había respondido dice bien se acercó y le preguntó ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió el primero es escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento más grande que estos el escriba entonces le dijo muy bien maestro tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él y que amarlo con todo el corazón con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús al ver que había respondido tan acertadamente le dijo tú no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas entonces aquí a Jesús entonces ellos vienen también como para comprometerlo los ausseos vienen con esa intención por lo tanto vienen solamente con deseos de instruirse también y de saber quieren saber eso nos toma partido ante Jesús está cerca del reino de Dios le dice pero no entra en él no entra en él se queda solamente desde lejos mirando sin embargo lo que el autor sagrado es decir San Marcos nos quiere enseñar y nos quiere decir es que estos judíos que acuden a Jesús no se adhieren a Jesús y lo que el evangelista quiere es una adhesión total hacia la persona del Mesías volvemos enseguida con Magian de Yarañe Nuevo Testamento El Comité Superior para la Fraternidad Humana que lanzó el premio Zayev ha abierto el plazo para presentar candidaturas el nombre del galardón viene del fundador de los Emiratos Árabes Unidos Zayev Bin Sultán y pretende reconocer la labor de personas comprometidas con la fraternidad humana el ganador recibirá un millón de dólares El premio Zayev a la fraternidad humana es un reconocimiento a quienes están en el terreno trabajando para lograr lo que antes era imposible unir a las personas para hacer que la humanidad avance y de esta manera conseguir la paz Ideado en febrero de 2019 este premio se creó para conmemorar el histórico encuentro en Abu Dhabi entre el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar cuando firmaron conjuntamente el histórico documento sobre la fraternidad humana Es un documento considerado por muchos como una de las declaraciones más importantes del siglo XXI Es un liderazgo decisivo y proactivo que tiene el poder de cambiar realmente los corazones y las mentes De hecho el Papa Francisco y el Gran Imán Al-Tayev fueron los primeros en recibir el galardón honorífico del premio de la fraternidad humana Zayev Este año será la primera vez que se abra el proceso para presentar candidaturas Este terminará el 1 de diciembre y el ganador Los ganadores de la edición de este año serán anunciados el 4 de febrero de 2021 ¿Cómo llegaron desde Tierra Santa hasta Roma? ¿Qué sabemos de su autenticidad? ¿Hasta qué punto han transformado la ciudad eterna? Las últimas excavaciones en San Pablo Extramuros han sacado a la luz datos relevantes También entraremos en un lugar de difícil acceso la tumba de San Pedro en el Vaticano y visitaremos Santa Cruz en Jerusalén y otras iglesias de Roma desconocidas para el gran público Una investigación sobre las reliquias que han cambiado la historia Las huellas de Jesús en Roma En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada Sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos en el año de la palabra ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos llueve tu gracia y tu gloria en ese lugar Lleve tu gracia y tu gloria En este lugar Lleve tu gracia y tu gloria En este lugar Lleve tu gracia y tu gloria En este lugar Y sé que estás aquí, tu gracia sobre mí, llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve, llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve, llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve, llueve tu gracia, Señor. Señor, derramas tu bendición. Y llueve, llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Manda tu espíritu de amor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Manda tu espíritu de amor. 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 misericordia de dios a recuperar de nuevo ese amor dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo ese que te da la paz en la conciencia el que te da la paz y la serenidad en la propia vida nosotros le llamamos confesión la confesión es ese encuentro del hombre con dios del hombre consigo mismo y del hombre con los demás la confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación pero no es simplemente también reconocer la propia limitación sino que es decir desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas la confesión no solamente entonces nos da esa paz interior sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien el bien para los demás el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo queridos amigos seguimos con yandillara en nuevo testamento estamos mirando esta acusación verdad del sanedrín o del gran consejo de israel en el último momento verdad aquí que encontramos de jerusalén como posición decíamos que son estos sectarios quienes condenan a jesús israel sin embargo no ha visto habíamos dicho ni proclamado a jesús como mesías por eso volverá otra vez pero esta segunda venida no va a ser como esperaba israel el triunfo de sus intereses sino todo lo contrario los seguidores del maestro recibirán esta salvación total y sus oponentes que ahora le están juzgando serán los espectadores de una salvación que han despreciado han despreciado entonces la salvación de dios en unión con esta parucía salvífica para los suyos jerusalén su templo y sus instituciones desaparecerán arrasadas jesús es el juez auténtico y a la larga sus jueces de ahora tendrán que admitir la verdad entonces en esa segunda venida gloriosa sería no es israel quien obliga a jesús a someterse a la cruz es su mesianismo incomprendido y rechazado el que lo hace jesús tiene necesariamente que morir es el mesías se ha declarado abiertamente mesías el jefe de israel le acusa de blasfemo y todo el consejo participa también activamente en su condena jesús es reo de muerte ante la auténtica manifestación de jesús directa y sin apelativos de ninguna clase israel toma posesión no acepta a jesús lo repudia escupiéndole dándole bofetadas pero este condenado por llevar adelante su auténtico mesianismo querido en los planes divinos se vuelve en promesa de condenación israel su templo sus ciudades su religión con sus hombres serán inevitablemente destruidos bueno esta es la presentación verdad que nosotros encontramos cuando jesús se siente este ante el sanedrín se siente acusado y al mismo tiempo se siente condenado bueno esta es la primera parte esto es lo que nosotros podemos encontrar un jesús jesús que llega un jesús que se presenta como mesías pero un jesús que es rechazado y aquí esta primera parte jesús que es rechazado y es condenado ante el gran consejo de israel ahora tenemos una segunda parte que es el evangelio en jerusalén es decir lo que jesús propone lo que jesús entonces trae como vida como ejemplo más que como una doctrina verdad es una vivencia profunda de jesús en jerusalén jesús ha pasado por el pueblo de la antigua promesa ofreciendo una participación en el reino que ha llegado con él participación en el reino que ha llegado con él no se trata de un hecho histórico irreversible porque a los judíos al judaísmo en general le queda una continuación de la oportunidad cristiana mediante la anuncio continuado del seguidor de jesús pero de hecho el jesús histórico confesado mesías cristiano sufrió y murió en jerusalén a manos de los judíos y en este jesús que murió en la cruz rechazado por su pueblo el evangelista está viendo los últimos momentos humanos del evangelio la revelación de dios el jesús que muere en la cruz es también esencialmente evangelio de dios la salvación divina se muestra también en la cruz esto es importante porque nosotros fuimos ya reflexionando y fuimos viendo el camino de la cruz la cruz como elemento fundamental de salvación y por eso justamente dice jesús muere en la cruz y ese jesús que muere en la cruz es esencialmente el evangelio de dios el evangelio de dios la buena noticia de dios es decir cuando nos habla del crucificado cuando nos habla de la cruz nos habla como un elemento fundamental camino entonces principal diríamos de base para la vida del cristiano es la cruz pero la cruz entendida verdad no simplemente como un sufrimiento masoquista sino que directamente estamos diciendo que es la cruz en cuanto limitación que tiene el hombre y que tiene que asumir dentro de su vida por lo tanto la salvación divina se muestra también en la cruz la salvación divina se muestra en la cruz el evangelista siguiendo su obra literaria tendrá que expresar estas ideas y lo hace poniendo de telón de fondo jerusalén que ya no es tanto la jerusalén física e histórica sino el pueblo de israel que recusó a jesús entonces aquí entonces se está presentando a un jerusalén que recusó directamente que no fue capaz de asumir esta doctrina o mejor dicho esta enseñanza esta vivencia de jesús o esta propuesta para de dios para los israelitas porque ya dijimos que jerusalén está representando al pueblo de israel por lo tanto historia y teología se entremezclan en cada uno de los relatos recordemos este aspecto tan importante historia y teología es decir es en el contexto histórico donde se va escribiendo y se va narrando el evangelio la buena propuesta del señor y en este sentido tenemos que vivirlo y tenemos que entenderlo por lo tanto son los que reciben ahora sobre el fondo de una historia ocurrida una historia ocurrida una historia entonces que sucede una significación teológica concreta pero dentro de una significación es decir que nos está queriendo transmitir qué es lo que nos quiere regalar qué es lo que nos quiere dar en este sentido tiene una significación teológica concreta es la visión de fe de una historia humana que culminó con un fracaso como historia humana entonces culmina con un fracaso pero como historia teológica nosotros sabemos que es la cruz es el camino de la cruz que lleva después aparentemente a un fracaso humanamente hablando pero que lleva a la resurrección y es la resurrección elemento crucial fundamental principal de la propuesta del señor es la visión de fe de una historia humana visión de fe de una historia humana tengan en consideración eso subrayen visión de fe de una historia humana que culminó con un fracaso humanamente hablando entonces termina con un fracaso como nosotros sabemos ahora en esta historia en este caminar que llega a un fracaso sin embargo se encuentra el gran triunfo de dios sobre el mundo que israel desconoció históricamente el gran triunfo de dios o de la historia del mundo justamente será la resurrección pero que ahora estamos viendo que israel a través de sus autoridades está rechazando totalmente verdad está rechazando la resurrección el cambio el aceptar esta novedad del evangelio así las cosas jesús es el que ha venido a israel ha entrado en jerusalén con todas las características de su misión mesiánica que solamente han reconocido los suyos es decir que solamente han reconocido los cristianos volvemos enseguida con más grande yaran y el nuevo testamento en el año de la palabra ñandeyara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma zoom a través del id que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 098155036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero somate en el aula virtual de up up estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes o pap hacemos estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar papá francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada somate en el aula virtual de up up estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes u pap hacemos todas las programaciones de ñan de yara ñe tienen el apoyo de la fundación santa librada dame un nuevo corazón señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón señor dame un nuevo corazón señor un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Como el tuyo, Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Como el tuyo, Señor Señor Queridos amigos, seguimos con el de Yarañe, Nuevo Testamento Estamos reflexionando sobre el evangelio de San Marcos Y ahora estábamos mirando el judaísmo Que acude a Jesús Pero es un acudir a Jesús en una forma muy superficial Porque en el fondo, en el fondo les cuestiona ya la presencia del Mesías Y eso significaría para ellos perder su autoridad O sea, ellos ya no tendrían razón de ser O más en mango a la Mesías Y si ya está el Mesías Entonces ellos tienen que ponerse a disposición totalmente del Mesías Imagínense Estamos esperando al Mesías Dios que envía al Mesías Pero ahora pues yo soy la autoridad Alaboró la Mesías en Babicotá Y el Mesías está por encima de todo Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ceder mi autoridad Y tengo que ponerme entonces a disposición del Mesías Entonces se dan cuenta por qué Jerusalén Es presentada como una ciudad de oposición Se le va a oponer directamente a Jesús Porque no quieren perder su soquete Vamos a decirle de esta manera Atraído entonces por su fama Pero no en búsqueda de verdaderos milagros De esos cambios para la sociedad, para la humanidad Con la venida del Mesías Se quedan a un nivel mucho más bajo Vienen por eso a tentarle Como que a preguntarle ¿Con qué autoridad venimos aquí? ¿Quién te ha enviado? O sea, como diciendo Somos nosotros aquí lo que estamos mandando Oregüina Y nosotros no te vamos a dejar Nosotros no vamos a perder nuestro soquete El Sanedrín es el primero En venir a Jesús Y preguntarle por su autoridad Por la razón que se esconde En una postura total Pero no viene limpio Como decíamos recién No viene limpio Viene con intenciones Pero muy bien fabricadas Prefabricadas en el pensamiento Se mueve En el frágil hilo De una política Y no es capaz de dejar atrás Su preocupación De gobernantes Que busca el favor Entonces de la gente Para con ellos De la plebe Es decir, son ellos los que están al frente Somos nosotros Apeco En el fondo En el fondo Ya dijimos en nuestra reflexión anterior Es no aceptar Todo el plan de salvación Es no aceptar Cómo Dios se está revelando Es como cuando nosotros Rechazamos directamente El aspecto religioso Y nos volvemos Decimos Muchos, muchos dicen Soy ateo Dicen Soy ateo Es decir Directamente quiero borrar Y quiero negar Toda una acción de Dios En la existencia De la creación En la existencia De la humanidad En la existencia De mi comunidad Es decir Quiero negar Una posible presencia De Dios Pero digo posible Porque eso es imposible Posible porque eso es imposible Digamos Entonces Prefiero negar Y digo que eso no puede existir ¿Y por qué? Y porque yo En ese momento Me estoy Colocando Como un Dios Yo soy entonces En este momento La autoridad ¿Quién me puede sacar Esta autoridad? ¿Quién te ha nombrado A vos entonces Autoridad? Entonces también No se reconoce A Juan el Bautista Pero al no reconocer A Juan el Bautista Lo que nosotros Estamos diciendo Es que no se reconoce Toda la historia Y el plan de salvación De Dios Ese plan Historia De Dios Que estamos diciendo Que podría suceder Entonces decimos No Vea Shimbo Eso no sirve Para nada Eso es lo que estamos Diciendo Y hay muchas actitudes Hasta hoy Que no aceptan Absolutamente El aspecto religioso El aspecto de Dios Por lo tanto Dejamos de lado Todos estos elementos Se mueve entonces En el terreno De la dialéctica Verbal Del pensamiento Sin arriesgar Nada propio No se arriesga Nada propio No quiero Perder yo Nada propio Nada que es mío No Lejo nomás Pregunto en todo caso Con qué autoridad Quién sos vos Qué es lo que venías A hacer aquí Pero no se arriesga De lo que uno ya tiene Piden a Jesús Razones Razones Enjuician la persona Del maestro Todo se puede hacer Pedir al otro Al otro Al otro A Jesús en este caso Que se revele Que se muestre No buscan la verdad Sino al culpable De tener una autoridad Que no ha recibido De ellos Ahí está Peor todavía ¿Verdad? Por eso Aquí viene esa pregunta ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad Vienes aquí? Se le acercaron Y me dijeron ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? Nosotros El Sanedrín No te dimos ninguna autoridad Nosotros estamos al frente Aquí de la plebe Del pueblo De la gente Si vos venís ahora Con tu presencia Y con tu fama Etcétera Etcétera Lo que estás haciendo Es desestabilizar Nuestro poder Nos estás desestabilizando Toda nuestra estructura religiosa Nuestra estructura jerárquica Y más aún La estructura jerárquica ¿Por qué? Porque si vos te consideras El Mesías Nosotros tenemos que ceder Y renunciar Por eso estábamos diciendo Tenemos que ceder Tenemos que ceder Pero ellos No buscan Absolutamente Ceder Un milímetro Del poder De la fuerza Y de toda la influencia Que ellos tenían En ese momento Entonces le cuestionan A Jesús ¿Con qué autoridad? ¿Pero quién te mandó a vos? Y con eso decimos también Pero tampoco nosotros No le aceptamos a Juan el Bautista Es decir No aceptamos Todo el Antiguo Testamento Que venía hablando Del Mesías ¿Por qué? Y porque nosotros Somos ahora la autoridad Somos nosotros Quienes estamos al frente Esto mismo sucede También con los fariseos Y herodianos Vienen decididamente A enredar a Jesús En el capítulo 12 Versículo 13 Dice Le enviaron después A unos fariseos Y herodianos Se dan cuenta Jerusalén siempre El lugar de la oposición Ahora vienen Estos personajes Para sorprenderlo En alguna De sus afirmaciones Porque aquí entonces Ya comienza Incluso una persecución Nosotros vamos A perseguir a este tipo Este tipo No puede venir aquí A presentarse Simplemente diciendo O haciendo cosas ¿Verdad? Con la construcción Del reino de Dios Somos nosotros La autoridad Entonces ¿Quién a vos Te dio esa autoridad? Ellos fueron Y le dijeron Maestro Sabemos que eres sincero Y no tienes en cuenta La condición De las personas Porque no te fijas En la categoría De nadie Sino que enseñas Con toda familiaridad El camino de Dios Bueno La verdad Es una lluvia ¿Verdad? O sea Están diciendo Nos llama la atención Tu fama Todo lo que estás haciendo Es muy interesante Muy bueno Pero Queremos preguntarte algo ¿Está permitido pagar El impuesto Al César o no? ¿Debemos pagarlo O no? Aquí le están Entrando por el Por el lado político A ver si Jesús Cae Para que no sea Simplemente Condenado En el aspecto Religioso Sino que también Al Mesías Tenemos que Condenarlo Desde un aspecto Político Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento En el año En el año de la palabra Ñan de Yarañe'e Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Titán Bado Ciudad De Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De que te llamen Médico Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Medicina Ciudad del Este Carrera acreditada Por la ANEAES Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En abogada Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos En el aula virtual Llena de gracia Luz de amor Te bendecimos Gloria a Dios Te veneramos Te damos gracias Con el corazón Con el corazón María, madre de Dios María, refugio de amor María, el alma con fe se entregó María, refugio del cielo María, tan grande su vuelo María, la niña que dijo que sí Y al miedo dijo no Llena de gracia, luz de amor Te bendecimos, gloria a Dios Te veneramos, te damos gracias Con el corazón María, madre de Dios María, refugio de amor María, el alma con fe se entregó María, refugio del cielo María, tan grande su vuelo María, la niña que dijo que sí Y al miedo dijo no Al miedo dijo no María, madre de Dios María, refugio de amor María, el alma con fe se entregó María, refugio del cielo 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 María, tan grande su vuelo María, refugio del cielo María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarán en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos y estamos diciendo cuál es esa contradicción de Jesús. La contradicción de Jesús es pasión-muerte, pero por otra parte después resurrección. Entonces, lo que Él está anunciando como resurrección y como vida nueva, sin embargo, en un momento encontramos que hay un fracaso total. Muere en la cruz y entonces uno, claro, se agarra los pelos y dice, ¿qué pasó aquí? La promesa de Jesús, que era justamente la resurrección, la vida, para llegar a eso, sin embargo, Jesús está pasando por la muerte. ¿Cómo es eso? No puede ser. Claro, después se proyecta hacia la resurrección. Jesús entonces en Betania se ha marchado de entre los hombres, dejando en Jerusalén solamente el cadáver de su recuerdo. El hacer de la buena mujer que unge amorosamente la cabeza de Jesús tiene un sentido trágico. Me ha ungido para la sepultura. Me ha ungido para la sepultura. Es todo lo que se pudo hacer. Entonces, cada acción hecha a Jesús en medio de Israel, en Jerusalén, va marcada con el carácter ineluctable de la muerte. Este es entonces el sentido. Y por favor, escuchemos bien, subrayemos bien y memoricemos esto, porque esto hay que saber, ¿verdad? Entonces, el hecho de ese perfume que lo está marcando, ¿verdad? Que de esta manera, entonces, lo está ungiendo. A Jesús tiene un significado. Al decir, me ha ungido para la sepultura. Me ha ungido para la sepultura. Pero al mismo tiempo, es todo lo que se pudo hacer. Es todo lo que se pudo hacer. Entonces, atención, porque aquí hay mucha teología. Por una parte, está mostrando la sepultura como tal, el camino que lo conducirá a la resurrección. Pero no por eso Jesús baja de la cruz. ¿Se acuerdan? La tentación de nuevo también del ladrón, que le va a decir a Jesús, si tú eres el Mesías, baja de la cruz. Aquí tenemos también otra tentación, pero aquí, ante esa tentación, tenemos una respuesta. ¿Por qué? Porque aquí nos hace reflexionar y entender que al ungir la cabeza, que es con este perfume, nos hace recordar la misma sepultura. O sea, cómo se hacían con los cadáveres, con los muertos. A Jesús lo están haciendo en vida. Entonces, con esto se está preanunciando que el autor sagrado lo que quiere decir a la comunidad cristiana es que la propia vida, el ser ungido con este perfume, o que Jesús, siendo Mesías, fue ungido con este perfume, nos muestra que el camino es solamente el camino de la sepultura, el camino de la muerte. Es la única manera como nosotros podemos resurgir, podemos resucitar verdaderamente. Después dice, es todo lo que se pudo hacer, es todo lo que se pudo hacer. Nosotros pensaríamos, diríamos, bueno, pero si es Dios, podría haber hecho, no sé, cosas milagrosas, maravillosas. Entonces, hacer que esta realidad cambie, cambie de sentido, o cambie, en lugar de ser así una situación de dolor, de sufrimiento, de lucha, de empeño. Sin embargo, te presenta como una cosa milagrera, como una cosa que sale de tu propia realidad. Y bueno, aquí nosotros, cuando está diciendo es todo lo que se pudo hacer, dice, bueno, esta es nuestra limitación. Jesús, que se había encarnado, hoy que veían de virebe, ese Jesús que hizo todo lo que hace el hombre, luchó de su condición de hombre, también, contra el mal, contra la muerte. Entonces, es todo lo que se pudo hacer. Al mismo tiempo que esa mujer le está ungiendo el cabello, que es el signo de la sepultura, y que está diciendo que llegaría o pasaría por la muerte. Entonces, viene esa conclusión, es todo lo que se pudo hacer. Es decir, que este Jesús milagrero, o este Jesús pastillavilliquen, como decimos nosotros, entonces, no tiene razón de ser en la vida cristiana. En la vida cristiana, sí o sí, se debe asumir la vida, se debe pasar por la cruz para luego poder resucitar. Pero es un pasaje, y es un empeño, y es un entrar, verdaderamente, entonces, en el camino del seguimiento de Jesús. Si nosotros pensamos que seguir a Jesús es simplemente una cuestión regalada, hermosa, fácil, todo, entonces, sencillo, entonces, no llegaremos a nada, ¿verdad? No llegaremos a nada. Entonces, así no se puede construir la comunidad. Entonces, cada acción, miren, hermanos, queridos amigos, cada acción a Jesús en medio de Israel, en Jerusalén, va marcada con el carácter ineluctable de la muerte. Entonces, es un carácter ineluctable de la muerte. Es decir, esto sí o sí. ¿Por qué? Porque es esencial y porque es fundamental, ¿verdad?, para que se llegue al triunfo y para que se llegue a la resurrección. Cada recuerdo, para tener valor, hay que encontrarlo con el Evangelio. Quien, en Israel, pide al cuerpo de Jesús porque espera en el reino, como Jesús de Arimatea, no puede acudir al recuerdo sin ponerlo en relación con el Evangelio. No pueden ponerlo, entonces, ¿verdad?, al mismo nivel. Es decir, tiene que encontrar al resucitado en Galilea. Tiene que encontrar al resucitado en Galilea. ¿Cuál será el camino para poder encontrar al resucitado en Galilea? Y es justamente este paso, este paso que va del jueves santo, viernes santo, la muerte, pero sobre todo que se proyecta hacia la resurrección. Y en este encuentro, que es vuelta a una nueva fe, Pilato, ¿verdad?, con esta nueva fe, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Adquiere la persona de Jesús su máxima realidad que no puede dar Pilato. Pilato no puede dar. ¿Por qué? Y porque Pilato está buscando, de cierta manera, también salvar un poquitito a su pucherita. Porque él, hasta cierto momento, parece que estaba todo bien. Yo no puedo condenar, no encuentro nada. Hasta el momento en que los otros, de una forma muy inteligente, le dicen, bueno, si tú no lo condenas, si tú no lo llevas a la prisión, nosotros le vamos a hablar al César. Que estás defendiendo a alguien que se está poniendo contra el César. Es decir, a alguien que quiere soliviantar al pueblo para luchar contra los romanos. A un sedicioso, que es Jesús de Nazaret, le estás queriendo salvar. Ante esa situación, entonces Pilato no sabe qué hacer. Entonces dice, bueno, y como no quiere tampoco, pasar un papelón, que todo el tiempo está diciendo, no, no encuentro nada, me vamos a dejar libre, aquí está, etcétera, etcétera, no hay nada. Entonces, como ya no puede hacer eso, ¿qué hace Pilato? Va y se lava las manos. Entonces dice, bueno, está bien, pero ya ve, pilla por la bella voce, porque quiere guardar su pucherito, para que se callen. Aquí les doy, fruto de una corrupción. Esto es entonces un juicio exprés, ¿verdad?, para Jesús. Y de esta manera, nuestro Evangelio, como nosotros sabemos, después se está cumpliendo, entonces la voluntad de lo que Dios había dicho ya sobre la persona de Jesús. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra reflexión. Esto es lindo e importante. Volveremos próximamente con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Ñan de Yarañe